El nacimiento de una liga es positivo Porque te motiva a seguir practicando el fútbol Yo creo que las niñas deben de jugar fútbol Porque es una pasión muy grande que te enseña nuevas cosas Meter un gol es algo como volver a nacer El fútbol me ha enseñado pasión, humildad y trabajo día con día